1, 2, 3 y... Ni siquiera asistimos a nuestro funeral Tonterías son teorías que se pueden cambiar Más madera yo firmo donde quieras Hoy nadie nos espera, eso está muy bien Tienes entre tus manos una paz nuclear Somos blancos perfectos, hay que continuar Tú exageras, no son maneras y al final pedirás Más madera yo firmo donde quieras Hoy nadie nos espera, eso está muy bien ¿Dónde irías? Conozco otra salida Pasé toda una vida despidiéndome Decidiéndome No, 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 no Tú exageras, no son maneras Al final pedirás, al final pedirás Más madera yo firmo donde quieras Hoy nadie nos espera Hoy nadie nos espera, eso está muy bien ¿Dónde irías? Conozco otra salida Pasé toda una vida despidiéndome Más madera yo firmo donde quieras No, no, pero me lo hará ¡Más madera!